Soy yo líder de que es el amor, o quizás nunca lo aprendí Ser una chica sin pasión, yo ni dando la razón Si conmigo te lo haces, no me pidas imposibles, yo no tengo nada que dar Yo no tengo corazón que tú puedas acabar Y mi idiota de chico no me asustes al mirarme Solo soy tu antinnovia, solo soy tu antiamor Soy el sexo por la cara, soy el sexo sin amor Pero estoy algo fría, necesito tu calor Un niño muy bonito se pasea por delante Trata de impresionarte con su dulce mirada Me defuna tu ternura, respira tus morales No entro en mi ambiente, de serio te lo digo Soy parte de tu vida No soy una chica más, para tu lista de conquistas Soy el sexo por la cara, soy el sexo por la cara Soy el sexo sin amor Soy el sexo por la cara, soy el sexo por la cara No te asustes al mirarme, solo soy tu antinnovia Solo soy tu antinnovia, soy el sexo por la cara Soy el sexo por la cara, soy el sexo por la cara Soy el sexo por la cara, soy el sexo por la cara Soy el sexo por la cara, soy el sexo por la cara Soy el sexo por la cara, soy el sexo por la cara